Esfila la noche que puede quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Claro como el rayo del sol que trae mi ventana Te siento fuerte como el viento que sopla la madrugada Deseo que dame mis ojos, tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Me separa el tiempo y no puedo dejarte mirar Muy buenos días a todas Santa Cruz y empezamos el fin de semana y por supuesto arrancamos la revista de esta manera Hola que tal amigos de Bolivisión, soy Priscila Leiga y le envío un saludo a Katherine y a todos los que componen el programa de la revista Un beso inmenso a todos ellos Hola mi nombre es Jessica Leiga y le mando un saludo enorme a toda la gente linda que mira la revista al día por Bolivisión Y un beso enorme para Katherine y para Fabianita Hola mi nombre es Javier, le mando un saludo a toda la gente de Bolivisión Soy el míster intercolegial Bolivia Muy buenos días, mi nombre es Janine, soy en el barrio Rivera, soy la Miss Distrito 3 y quiero mandar un saludo a Bolivisión, a mi madre y a mi padre Buenos días, que lluvia la de anoche, como está usted, como está amaneciendo este viernes, ya llegando el fin de semana Nicole, como está usted, buen día Muy bien, feliz porque hoy es viernes y tenemos muchas actividades por hacer Hoy primero de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA Hay diferentes actividades que realizaron la ciudad, Alexis Exacto, ¿sabe qué? Hoy es viernes, rige el auto de buen gobierno Desde las cero horas de este viernes, también importante información El fallo del TCP sigue provocando movilizaciones en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba Vamos a estar hablando de este importante tema, pero antes vamos a saludar hasta el otro lado del estudio A Catarina y a Fabi, ¿cómo están chicas? Buen día Hola, hola, ¿qué tal? Queridos colegas, muy buenos días también para ustedes Nosotros empezando este mes con muchísima ilusión Personalmente me encanta este mes, es mi cumpleaños también en diciembre Ay, vamos a festejar Sí, el 10 de diciembre es mi cumpleaños, cumpleaños es mi hija, bueno es Navidad, muchas cosas Entonces a mí me encanta este mes, lo arrancamos, hoy oficialmente tenemos campaña navideña Así que ya sabe usted, nosotros en el transcurso del programa le estaremos hablando Cómo puede usted apoyar a la casa Garmita y bueno Fabi, buenos días Muy buenos días a toda la gente linda también que está día a día con nosotros Esperando ya de que empiece el programa y aquí empezó para todos ustedes Con mucha diversión, entretenimiento, tenemos mucha información como bien lo mencionó Alexis Se suspende, le cuento todas las actividades carnavaleras y vamos a estar hablando precisamente de hoy Acerca de todas las manifestaciones que están ocurriendo en nuestro país Así es y también bueno, es bueno anunciarles que en la cocina como siempre tenemos churrasquete hoy Uy, qué alegría Excelente Lo más delicioso el viernes, ¿no? Yo lo espero el viernes por el churrasquete Ay, 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 mi ropa se mojó todo Oiga, sí, le pago a alguien anoche Se mojó, escuché, se mojó mis camisas Ya Se mojaron mis pantalones También tenía otra Mi saco Mis calcetines Mis... Todo Los zapatos Oiga, anoche con la lluvia me di cuenta que mi espia para brisas no sirve Así que no tengo que cambiar las gotas gigantes Entonces la lluvia trae consecuencias y nos hace ver muchas cosas Oiga, tome en cuenta porque todas las calles quedaron anegadas con semejante iluvia que le tiró Oiga, Nicole Anoche ¿Sabe lo que me pasó a mí cuando se fregó mi limpia para brisas? ¿Qué hizo usted? Estaba lloviendo Tuve que sacar el trapeador de mi casa Ay, no le pude No, me muero Si no te veo, no lo creo No, yo me saqué Bueno, no me saqué yo No, me sacaron una foto Porque era impresionante Llovía, llovía, llovía Claro, no se podía le echar, echar Oiga, claro Como anoche me pasó eso y no voy a poder sacar mi trapeador Hoy voy a comprar uno Oiga Se compra un trapeador Yo tengo un truquito para eso Si no tienen que sacar el trapeador Supuestamente dice que si parten por la mitad una cebollita Y bueno, Nico Por el lado que vos estás mirando No vamos a decir todo el parabrisas Pero que el lado donde estás mirando Le pasas y la resina de la cebollita hace que el agua escurra Y por lo menos te salva ese ratito Hasta que vayas y compres Por lo menos puedes lavar Claro Y excelente opción ¿Quién dijo que las mujeres no saben de vehículos? Por favor, estamos aprendiendo tips importantes Seis con cinco minutos Veja, ¿cómo está? Buen día Hasta la cocina del día Vamos a saludarlos ¡Muy buenos días! ¿Qué tal todo? Excelente Quiero contarles que el 10 de diciembre No es mi cumpleaños Pero lo vamos a festejar de muy bien ¿De verdad? ¡Wow! Ya pasó ¿Cuántas veces lo tenemos que festejar? Es mi cumpleaños ¡Ah, es el mío! Claro, es el mío El no cumpleaños es el camino Hoy en el churraquete, como hablaba Alexi Tenemos algo muy especial Vamos a hacer tres variantes del matambre O conocido rato también Parte de la franja de la vaca Delicioso Tres diferentes Tres cubiertas diferentes Para sacarle sonrisas a tres personas diferentes Ya me imagino el sabor de esos matambres No te da una idea, Alexi Así que agarrate, Catalina Que vas a comer que da calambre Ahí voy a estar yo Me encanta el matambre Oiga, mira ¿Qué tal le surtió la lluvia? ¿Dónde lo agarró la lluvia? ¡Qué hermoso! Me agarró conduciendo ¡Uy! Fue caótico ¿Qué árbol? Porque él va en moto, ¿no? La aventura Esta vez no Esta vez iba en un auto Ah, bueno Pero con una experiencia parecida a la de Fabi Y llevo ahora un trapeador ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué voy a subir? ¡Espanto del exterior! Lo de la cebolla no es No es tonto Porque tiene unos ácidos volátiles Que permiten que tiene aceite Igual también pasa con Tiene su lado científico Si encuentran un pucho por ahí Un cigarro El tabaco No puede ser Nicotina Le ponen arriba el parabrisas Y el agua se desliza Nicole, mejor comprese su limpio parabrisas Con todas estas opciones Ya me están haciendo dudar ¿Qué hago? O se me compra o no ¿Sabe qué? La lluvia Lo que hace siempre en Santa Cruz Es una historia que se repite Cuando hay lluvia Las calles anegadas No hay taxi No hay trufi No hay micro No hay nada Alexis Pero, diga, diga Ven a ¿Cómo es la expresión de Como si fuera una olla de patasca? Cuando llueve En la calle de mi casa Distrito 12 Barrio La Pampita A media cuadra de la plaza Donde está el parque autonómico Miércoles Le van a ir a tocar Imagínese una patasca ¿Qué número? Una olla de patasca Como para un Y el agua Como para una quermel Imagínese una quermel Usted compró el ticket patasca Una pelloada Y ahí está la olla De ahí le sirven A usted cobra su ticket Imagínese que esa olla se vuelque Así queda la calle Tal cual ¿Cafecito? Que muchos vecinos De diferentes barrios Sufren lo mismo que yo Pero hay que ponerle El pecho a la bala No queda más Claro A pesar de todo Ahí es importante Que las empresas Hagan empatía Con sus colaboradores Que viven muy lejos Tolerancia A la hora de entrar Porque ellos no tienen la culpa De que algunos micros No quieran trabajar Algunos taxis tampoco Así que un poquito De Y ahí sabe que Ahí corre Ahí corre el tema De La gente que vive lejos En los barrios alejados Se queja porque la alcaldía No llega al pavimento Pero ojo Hay muchos barrios Que no pagan impuestos Entonces la alcaldía Levanta las manos Hay un barrio Hay varios barrios Que no pagan impuestos Que no tienen papeles La alcaldía levanta las manos No tiene por qué pagarles Entonces usted cumpla Para que también Le puedan cumplir Exacto Usted puede exigir Cuando usted paga Así que tranquilo No estoy a favor De la alcaldía Ojo Pero hay que cumplir Con las normas Las normas son Ni una sola Y se las debe cumplir Decía yo No hay transporte Es complicado Cuando llueve Es una historia De nunca acabar Pero las movilizaciones Por en contra En contra del fallo Del TCP A una lluvia Ayer tipo 9 De la noche 9 y media Mostramos en el noticiero Igual seguían Un grupo de jóvenes Estaban yéndose Hasta el comité cívico Y lógico Está cerrado Está acordonado El tribunal departamental Y aún así Querían provocar A los policías Terminó una gasificación Y vamos a estar mostrándole Ese tema hoy Viernes 1 de diciembre 1 de diciembre Arrancamos un nuevo mes Deseándole como siempre Todo lo mejor Y que nos acompañe En el transcurso del día Hasta las 9 de la mañana Esto es la revista El día Con mucho cariño Para usted Arrancamos con Dos datos del tiempo Titulares ¿Qué dice el productor? Tatos del tiempo Para ver si puede meter ropa A lavar O la tiene que lavar a mano O la lava de nuevo O la lava de nuevo Porque cuando llueve La ropa queda ¿No? Y seca y de onda Sí Esa es la palabra Andá a levantar la ropa Porque va a oler de onda Vamos a AQV Desde el centro de comunicaciones De AQ Weather Les hablado Luis Santamaría Con el pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Llegamos ya a este viernes 1 de diciembre De este año 2017 Ya se nos fue Este año Nada más Nos quedan 31 días Pero bueno Hablemos de esta tarde Porque todavía Bastante humedad Que ha estado impactando El centro de Brasil Moviéndose a la zona amazónica Se ha estado moviendo también Hacia acá Hacia Bolivia Es por eso que en Santa Cruz Vamos a tener Algunas tormentas aisladas A temperatura más alta Llegará a los 27 grados Y para la ciudad de Cochabamba Esperen tormentas Mayormente aisladas A temperatura más alta Estará acercándose A los 28 grados Moviéndonos alrededor de Bolivia En la ciudad de Oruro La temperatura llegará A 21 grados Esperen tiempo Mayormente aislado Con tormentas aisladas También 17 La temperatura alta Para la ciudad de La Paz 17 grados Para la ciudad de Potosí Hacia el sur En la ciudad de Sucra La temperatura llegará A 20 grados 23 en Valle Grande Con tormentas pasajeras 26 Será la temperatura más alta Para la ciudad de Tarija Esperen una tarde Mayormente agradable Hacia el norte En la ciudad de Trinidad En la ciudad Perdón De Cobija La temperatura llegará A 33 En la ciudad de Trinidad Llegando a los 29 grados Esperen tiempo Mayormente lublado Tiempo de tormentas También Y hacia el sur Bueno tormentas Algunas podrán ser Localmente fuertes 28 Temperatura alta Para San Ignacio 27 en Santa Cruz Llegando a los 30 grados Para la ciudad de Puerto Suárez Y esas tormentas Podrán ser localmente fuertes Y ahora con su pronóstico Extendido para La Paz Bueno el sábado El domingo Cielos parcialmente lublados Temperaturas cómodas Tornándose un poco más fresco Para la próxima semana laboral La información cambia Minuto a minuto Y a continuación Le vamos a mostrar Un resumen De los temas Que vamos a estar Desarrollando En los próximos 180 minutos Aquí en la revista El día de Bolivision Claro que sí Para que usted se ponga Al día con la información A continuación Nuestros titulares Informaciones contándoles De que anoche Nuevamente hubo manifestaciones Y enfrentamientos Entre policías Y personas Que no están de acuerdo Con el fallo Constitucional Que permite La repostulación De autoridades Anoche nuevamente La policía Gasificó A los jóvenes Que intentan ingresar A las instalaciones Del Tribunal Electoral Departamental Un grupo de manifestantes Llegaron Hasta la Fiscalía Departamental Y realizaron Varios destrozos Nosotros en ningún momento Hemos salido A reprimir Solamente Algunos jóvenes Inadaptados No tuvieron Ni una compasión Inclusive En el atentado Contra la Fiscalía Aproximadamente A las 20.30 El vicepresidente Del comité cívico Luis Fernando Camacho Le pidió Al comandante departamental Coronel Rubén Suárez Que intervenga En las instalaciones Del comité Ya que aparentemente Habían personas infiltradas Un grupo Sin duda De personas Que se salieron De su cabal Y actuaron De forma Distinta Agrediendo Y que se yo Ellos se han resguardado En el comité Son personas Que vienen marchando De forma pacífica Y nosotros Teníamos reuniones Con ellos Lo que le he pedido Al comandante Es que me ayude A escoltar Esta gente Para que pueda llegar Tranquila a su casa Porque ellos Están protestando En el marco De orden De la democracia Los jóvenes Fueron escoltados Y se retiraron A sus domicilios Sin embargo Durante el enfrentamiento La policía Arrestó a varias personas Sabemos que ustedes Han hecho una manifestación De forma pacífica Pero lamentablemente Se ha perdido el control De algunos Y han hecho desmanes Nosotros Lo vamos a custodiar A ustedes Y se presentan Aquí está su policía Gracias coronel Gracias coronel En medio del enfrentamiento Entre policías Y manifestantes Que rechazan La repostulación Del presidente Evo Morales Dos jóvenes Fueron arrestados A los mismos Se les encontró Explosivos Y objetos Que iban a ser lanzados A los uniformados El señor El señor que está Portando todos Estos instrumentos Que son Bombas caseras Pasaba prácticamente Por nuestras narices Si vale el término Y es ahí Que se notó Lo sospechoso En él Que estaba pasando Con unos Seis jóvenes más Pero él era El que llevaba Este arsenal Podemos decirle De bombas caseras Porque son varias Y inmediatamente Se le hizo El cacho respectivo Y bueno Nos encontramos Con la sorpresa Cuidado que estén pensando Que esto es un invento nuestro Ambas personas Fueron remitidas A la fuerza especial De lucha contra el crimen Para su respectiva Investigación Y en otros temas Durante la madrugada Funcionarios del municipio Desalojaron A comerciantes minoristas Del mercado Abasto Estos califican De una acción Y un abuso Por parte del municipio Aproximadamente a la una De la madrugada Más de mil funcionarios De la alcaldía Llegaron hasta El mercado Abasto Para desalojar A los comerciantes Que se encontraban Asentados En los espacios públicos Maquinaria pesada Y amoladoras Fueron utilizadas Para retirar Todas las estructuras Que ocupaban Las aceras Y calles El espacio público Cuya administración Está a cargo Del gobierno municipal Va a ser liberado Porque se les ha dicho De buenas maneras Se les ha dicho Y se les ha explicado En qué consiste El plan de reordenamiento De mercado Pero lamentablemente Hay quienes No Desean Acogerse A esto Que nos está pidiendo La ciudadanía Por su parte Los comerciantes Indicaron que esto Es un abuso Ya que todos sus productos Fueron destruidos Demasiado abuso ¿Qué es esto? De noche Vienen a sobar De noche Estos son maleantes ¿Cómo nos van a hacer así? ¿Qué es esto? ¿No saben qué es? Todo ¿Por qué? ¿Nosotros somos qué? Ha llevado nuestras cosas Nuestra mercadería Solo ha llevado Tanta gente que hay De noche No van a aparecer De Dios no hay Nosotros hicimos A levantar Pero ¿Cómo van a atropelar? Nuestras cosas Se lo están llevando Todas las cosas De aquel que tenemos Aquí nosotros Nuestros sectores Hemos entrado Justamente hoy día Estaba con ellos Mañana tengo una Seguridad con ellos Para poder Hacernos del mercado Mayorita Jorge Latíbar Secretario de Comunicación De la alcaldía Dijo que trabajará Todo el día Hasta que las calles Queden limpias Jóvenes de diferentes Agrupaciones Llegaron Hasta la plaza 24 de septiembre En protesta Por la repostulación Del presidente Evo Morales Nuevamente El punto de concentración Fue la plaza 24 de septiembre Hasta allí Los jóvenes Llegaron De diferentes zonas Para hacer conocer Su molestia Ante el fallo Del tribunal constitucional Somos ahora los jóvenes Que estamos cansados De ser atropellados Vinimos aquí A los pies de la catedral Para gritar Una vez más Bolivia dijo no ¿Ya? Bolivia dijo no Una vez más Deberíamos gritar Deberíamos gritar De aquí Hasta que él salga Bolivia dijo no Ayer nos gasificaron Ayer nos golpearon Poder gritar en la calle Lo que nosotros pensamos Está de buen tamaño Que hagan lo que quieran Los policías En esta ciudad En este país Unas elecciones truchas Unas elecciones Que no van a elegir A nada Porque ya están elegidos ¿Cuál va a ser El voto del pueblo Del domingo? Nulo 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 Vestidos de negros Y haciéndose Denominar como La resistencia civil Aseguraron de que Si es necesario Van a protestar En este lugar Todos los días Si el gobierno No reconoce nuestro voto No vamos a reconocer Su autoridad No vamos a quedar acá Y no nos vamos a mover Porque Bolivia 21 de febrero 2016 Dijo que no Hasta el cierre de esta nota Los jóvenes protestaban Sin causar ningún problema Sobre todo A la brigada parlamentaria Y cruceña En donde había mucho temor Por lo ocurrido El día miércoles Cuando hicieron destrozos En algunas instituciones Y por otro lado Las instalaciones Del tribunal electoral Están siendo resguardadas Por policías Debido a los desmanes Ocurridos Este miércoles Bueno estamos en este momento Terminando la distribución Del material electoral En las circunscripciones 44, 45, 49 y 51 Eso quiere decir Que ya hemos cumplido Con la mitad del material Dentro de lo que es El radio urbano Mañana completaremos Todo eso También en el área rural Las unidades ya han llegado A muchas comunidades Solamente quedan Pocas comunidades Como decir San Matías Piso firme Que todavía Está faltando llegar ahí En realidad El resguardo del tribunal Está a cargo de la policía Y ellos han tomado Las precauciones Para no dejar de sorprender Como el día de ayer Están dejando pasar A todo el personal civil Que se identifique Con su carnet de identidad Y que venga a hacer Algún trámite En el tribunal Queda la recomendación Al ciudadano Es de que Asista A este proceso electoral De altas autoridades Del poder judicial Está en todo su derecho De hacer Uso de la opción Que él mayormente quiera Y también Recordar Que el voto En Bolivia Es obligatorio Y sobre todo Para aquellos ciudadanos Jurados Que han sido Sorteados Es un honor Ser jurado Y debe estar presente A su trabajo A las 6 de la mañana Del día domingo Porque también Son pasibles A una sanción Económica ¿Cuál sería Esa sanción La sanción En realidad A quien no asista A votar Y para todos Es la no Tener el certificado De haber subrogado Implica No poder hacer Trámite En la Entidad Financiera Migración Y sobre todo No poder acceder A cargos públicos En los 90 días Subdientes Al proceso En cuanto A los jurados Electorales Además Además Tienen Una sanción Económica Del 40% Del salario mínimo Que estamos A ver De 800 Son varios Los conflictos Que se están Registrando En el país En este caso El fallo Del tribunal Constitucional El rechazo Y las movilizaciones El tema Del colegio Médico Y ahora Los comerciantes Del mercado Basto En la ciudad De Santa Cruz Veíamos Más temprano La intervención De funcionarios Municipales Que levantaron Sus puestos Juan Carlos Usted se encuentra Ahora En el mercado Basto Del tercer anillo ¿Cuál es la situación Que se registra A esta hora De la mañana Y el ánimo De los comerciantes? Alexis Realmente El ambiente Es muy tenso Aquí en el mercado Abasto En el tercer anillo De la avenida De Piraí Nosotros reprochamos Esta accionar Que viene la noche Justamente Que la alcaldía Municipal Diferentes secretarías Vinieron hasta el lugar Hay un plan De reordenamiento Y de recuperación De espacios públicos Pero entendemos De que no es la manera Porque han habido abusos Aquí hay también personas Que quieren denunciar De que han sido golpeadas Señora Estamos en vivo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Usted estaba anoche? ¿Quién supuso? No estaba yo anoche Esta madrugada Mi esposo Mi esposo ha venido A dejar pollo Nosotros vendemos pollo Y vino Y mi esposo me dice Todas las casetas Habían tumbado Yo vine Pero ellos me acusan De que yo soy Con la arquitecta Sosa Yo no soy La única asociación Son varias asociaciones Aquí los culpables Son Don Pacho Don Anselmo Mercado Y Don Frankie Lindsay Vera Y Don Jesús Caiguara ¿Qué van a hacer Aquí adelante Señora Ustedes Queremos justicia Que no como en la noche Como mal y antes Como mal y antes Nos ha atacado En la noche Nos ha atacado Era de día Que vengan Ellos Apenas están amaneciendo Se han escapado Todas las casetas Mercaderías Todas las destrozadas Todas las frutas Una pena ¿Ustedes tenían conocimiento Señora De que iban a realizar esto? No, no sabíamos El día viernes Teníamos que entregar Estaban las casetas Vacías Pero no No se han atacado A la medianoche No se han atacado Yo estaba ahí Como mal y antes Vamos por este lado También Este Entendemos De que Hay muchis Señora Cuéntenos ¿Qué acciones Van a realizar De aquí adelante Ustedes ahora? No sé Mis compañeros Saben No sé ¿Cuánto te cobraron A vos por el puesto? 32 mil bolivianos Ahora estoy en la calle Sin puerto Yo soy madre Parento Mi familia No tengo Donde vender Nosotros queremos mostrarles Si me acompañan las cámaras Por este lado Lo que se ha realizado Por favor Vamos a mostrar Justamente Son los tinglados Que había en las diferentes casetas Quiero mostrarles Por este lado Alexis Y entenderá Que hay Un poco Un ambiente Muy tenso Igual con Con los medios de comunicación Con la prensa Porque en primera instancia No querían Que nosotros Salgamos en vivo Porque También denuncian Que algunos medios De comunicación No sacarían Todo a la luz Todo lo que está pasando Y estarían a favor De algunos Pero nosotros Lo mostramos tal cual En vivo Estamos mostrando Esto fue lo que El trabajo que realizó La alcaldía municipal Justamente Donde Este Señora La alcaldía Pino Nos ha calcificado Nos ha levantado Como guardamos Basura Ni a la basura Se la levanta Así Vinieron mal Se nos han pegado No nos han tenido pena Yo fui anoche Atendida en el médico Me desmayé Me quito Dar la embolia Y aquí están las pruebas Yo no voy a mentir Me llevaron al hospital Luisito Esta señora De la alcaldía Nos quiere matar Eso es lo que Nos quiere hacer Esa maldita Toda tu generación Esa maldita Maldita Bueno Este es el sentir De todos los comerciantes Los primeritos Que se están organizando Donde Este van a tomar Acciones Justamente está bloqueada Esta parte Esta zona de la avenida Recordemos que ayer Alexis ha llevado a cabo Una marcha Esto en contra De la forma De la que se está realizando El reordenamiento Y la forma De la que se están realizando Los traslados De los diferentes mercados Y justamente en la noche Se reunieron Diferentes secretarías Para venir Con tractores Con maquinaria Y este Realmente Arrasar con todas Las casetas Que habían en este lugar Los comerciantes Están muy molestos Con las autoridades Municipales Y se están organizando Extenso el ambiente Que se vive aquí En el tercer anillo De la avenida Piraí del mercado Abasto Alexis Bien Imágenes en vivo Del ánimo De estos comerciantes En mi vista Justamente Que ayer Fueron desalojados Por funcionarios Del municipio Recordar que ayer También armaron Un mitin Y que otros mercados Otros comerciantes De diferentes mercados Están en apoyo Están en apoyo A estos comerciantes En contra De traslado Vamos a aclarar Que la red Bolivisión No toma Posición Ninguna Ni a favor Ni en contra De nada Ante este conflicto Juan Carlos Nuestra misión Es simplemente Informar Lo que sucede En la ciudad Y en este caso Sobre este conflicto Más adelante Vamos a reconectar Si así la información Lo necesita Juan Carlos Gracias por el reporte Entretanto Continuamos con más En más información El presidente Del colegio médico A nivel nacional Afirma que paralizarán Movilizaciones Hasta el lunes Pero el paro Continúa Aguardan ser convocados Por la ministra de salud Son ocho días Que los enfermos En diferentes hospitales Están sin atención El colegio médico A nivel nacional Dijo que el paro Es contundente Y solo se dará Cuarto intermedio A movilizaciones Y asambleas Nuestras bases Los médicos Están molestos Por la situación Por el nuevo código De procedimiento penal Y por el decreto supremo 3285 Es por eso Que el mandato De las bases Es de que se debe Abrogar El decreto supremo 3285 Y establecer Mesas de trabajo Para la confección De la nuevo decreto 3385 La instructiva A nivel nacional De todas las asambleas Es que por el auto De buen gobierno Se han suspendido Las medidas de presión Los galenos Esperan tener Una convocatoria De parte de la ministra De salud Entre tanto Los pacientes Piden a los médicos Tomar otras medidas De la misma manera Invitamos a la ministra Que se convoque A una mesa De diálogo Donde tengamos Que tener Definitivamente Un decreto supremo Que sirva No puede ser Este paro Cada vez Yo pienso Eso Es malo Que tienen que Pensar un poco Reflexionar Los médicos Los médicos Ya no son como antes ¿No? Son más Tranquilos Que no Solo piensan En sí mismo No piensan En los enfermos En sus pacientes No hay consultas No hay nada Vine a sacar ficha Pero no hay nada Es mal Bueno Porque hay Harta Pacientes Que necesitan Y que ellos Estén en paro Los perjudican Ya son ocho días Ya de paro A mi tía La tenían que operar Y hasta ahora No la operan Por nada El colegio médico Informó Que una vez Se concluya Con el feriado Por las elecciones Judiciales Nuevamente Se reactivarán Las diferentes Desmovilizaciones Y no se descarta Ingresar a una huelga De hambre Y entre las informaciones A continuación Le vamos a contar Que la Agencia Nacional De Hidrocarburos Ha creado un nuevo sistema Para regular También controlar Las estaciones de servicio A partir de este mes De diciembre Para el mes de enero Del dos mil dieciocho La ANH Tendrá una nueva forma De solicitud Para el abastecimiento De combustible En los surtidores Esto deja atrás El papel Y será reemplazado Por el sistema De la web El motivo De la conferencia De prensa Es el lanzamiento De los sistemas Para la comercialización De carburantes En estaciones De servicio De combustibles líquidos Estas estaciones De servicio A partir de la fecha Van a poder realizar La gestión regulatoria Los trámites regulatorios A través de la web Desde el registro La declaración De infraestructura La otorgación De derechos La renovación De derechos Los reportes Y las inspecciones Van a estar En línea Para las más De 700 estaciones De servicio Con esto La ANH Desburocratiza Transparenta Pero principalmente Agiliza Todos los trámites Que realizan Estos operadores Además que acortará Los tiempos Y se obtendrá Una respuesta En 24 horas Antes Se presentaba La carpeta Con los requisitos técnicos Los requisitos legales Los planos Y había una evaluación De más de 48 horas En el área técnica En el área legal Hasta la tramitación De la resolución Hoy los trámites Al estar en línea Van a ser En un periodo máximo De 24 horas Atendidos En el país Se cuenta Con más de 700 Estaciones de servicio De diésel, gas Y GNV Continuemos con más En el día de la revista Y ya tenemos Muchos mensajitos Que nos han llegado Hasta esta hora De la mañana Pero esperamos Por ti también Para que puedas Mandar una fotografía Para que salen En el sector de selfie O también Alguna foto De tu arbolito navideño Que ya lo has puesto Muchas personas Ya lo ponen Desde noviembre Y queremos conocer También ese arbolito De navidad Nosotros ya estamos También con una campaña Así que no te lo puedes perder Estate atento A todo el programa De la revista El día de Bolivisión Iniciamos leyendo Los mensajitos A esta hora de la mañana Y vamos a ver De quién se trata Tengo una noticia Estoy muy triste Para este día Dice Querida amiga Que la tristeza Se vaya y venga Toda la alegría Para usted Confía en Dios Ahí está Otro mensajito Que dice Te dedico un poema Me hicieron una radiografía Hoy y te encontré A ti en mi corazón El médico me dijo Que si te sacaba Y le dije Que no quería Que estuviera simplemente En mi 2018 Dale este corazón A todas las personas Dice Gracias por esos mensajitos Y vamos a ver Otro mensaje Que nos llega A esta hora de la mañana Que dice Yo y mi hijo Leo Les damos un saludo Al día Y unos buenos días Vamos a ver De quién se trata Leito Ahí está Leito Mire Que lindo Gracias queridos amigos Por compartir con nosotros Todo, todo, todo Lo que ustedes quieran Pueden subir A nuestras redes sociales También Felicidades al periodista Dice de parte De la promoción 1989 De la Universidad Católica De La Paz Gracias querido amigo Ahí va su saludito también Una fotografía Que nos mandan Para el sector De selfie Vamos a ver No tiene nombre Lo mandaron A las 5 y 42 De la mañana Y ahí está En el campo Mi querido amigo En su moto Vamos a ver Este otro mensajito Que dice Hola al día Me llamo Kenji Kenji Muchos saludos Para usted Muy buenos días Cómo la está pasando Desde ya A ver Vamos a ver Otro mensajito Hola Buen inicio Y feliz inicio de mes Dice Y mando una circular No sé qué A ver Ah bueno Ya es para los colegios Vamos a ver Este otro Que dice Muy buenos días Al día Aquí está mi hija Un saludo De aquí Al Dorado Norte Vamos a enviar Un saludito Entonces De parte de la revista Al día de Bolivisión Hasta el Dorado Norte Esa zona muy linda Por si acaso Y vamos a leer Otro mensajito Hola Dice Por este lado Soy Graciel Y quería felicitar A mi beña madre Que hoy es su cumple Gracias por ser La mejor madre Chinito Música De cumpleaños Ahí está Esa tortita De princesa Mire Qué linda Muchas Muchas felicidades Que las cumplan Aquí está Nuestro querido amigo Juan Pablo Es un beso inmenso Ese bebé hermoso Que sigue creciendo Cada día más Vamos a ver Hola Muy buenos días A toda la revista Gracias querido amigo Y por este otro lado Dice De mi hermano Y yo Y con esta fotografía Nos vamos a quedar De su hermano Y él No sabemos su nombre Pero esperemos Que todas las personas Que estén enviando Sus mensajitos Pueden enviarnos Lo que es La dirección Donde ustedes Se encuentran La zona Y también Alguna fotografía Para que salen En el sector De selfie Así como Nuestros queridos amigos Que comparten Ese amor de hermanos Nosotros cerramos El lugar zapaldí Y continuamos con más Música 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 Muchas gracias Por su compañía A continuación Le vamos a contar Un lamentable hecho Porque vecinos De la zona Del plan 3000 Denunciaron De que un menor Se encontraba Encadenado En su cama La policía Llegó hasta el domicilio Para rescatar A este niño Música 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 Encadenado En una de las patas De su cama Así encontraron A este menor De aproximadamente 12 años En el barrio 17 de diciembre Zona del plan 3000 Los vecinos Fueron quienes Alertaron a la policía Música Música Los uniformados Llegaron al lugar Y violentaron La cadena Para rescatar Al menor Música 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 Los vecinos Música 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 El examen El examen Médico Forense Sí Evidentemente ¿Habría abandonado Al menor En Pailón? Hasta donde se tiene En la investigación Es que el mismo Lo conduce Al menor Hasta la localidad De Pailón El menor Desaparece De su caso Por un lapso De una semana Personal 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 de la Defensoría De la Niñez Y Adolescencia De Pailón Tomó conocimiento Sobre este caso Y trasladó al niño Hasta su domicilio Sí, evidentemente En cuanto al denunciado El mismo ya había estado Recluido en el centro De rehabilitación Palma Sola Santa Cruz Por el delito De violación El mismo manifiesta Que 19 años Igual había estado En Palma Sola Quien sale El primero De abril De 2017 Y lo consume Este hecho El señor Haciendo las investigaciones Tiene varias denuncias Ya Tanto En la FELCC Como en la FELCB Por el mismo delito Violación Violación agravada Los investigadores Están a la espera De que más posibles Víctimas Reconozcan al aprendido Y formalicen La denuncia respectiva En la FELCB De la Villa Primero de Mayo Información sobre el caso Eurocronos En 10 días más Se deberá presentar El informe De la pericia balística Realizada 10 días Es el plazo Que tiene el Ministerio Público Para presentar Los resultados De la pericia balística Constructiva Realizado por el Instituto de Investigación Forense En las instalaciones Del edificio Y alrededor De la joyería Eurocronos Donde se registró El atraco frustrado El 13 de julio Un trabajo pericial Ordenado Por la Fiscalía A cargo del IDIP Los peritos del IDIP Lo que van a hacer Es ahora Con los datos Con las mediciones Con la fotografía Con las versiones Que han captado Hoy Ellos van a hacer Una pericia Reconstructiva Y ellos tienen Un plazo de 10 días Para presentar El dictamen Al Ministerio Público Y se notificará Con ello Todos los sujetos Procesales ¿Se pueden mandar Nuevos elementos En la entanda? Vamos a ver Primero esperemos El resultado De la pericia ¿Con este resultado ¿Ya se daría Por concluida La investigación? No, no Es una parte No, es parte De la investigación Un trabajo Planimétrico Para la balística De constructiva El abogado De la familia De Lorena Torres Fallecida En el atraco Fustrado Espera que con esto Se sepa Quien disparó A Lorena Torres Como abogado Tenemos que esperar La comisión De fiscales Tiene 10 días Para recibir Toda esa información Que es importantísima Yo creo que Estamos en buen nivel ¿Qué se espera De esta reconstrucción? Se espera Que se complemente Primero El informe Balístico De hace dos meses Y medio Segundo Que se enriquezca Ese informe Complementándoselo Con todo el informe Del IDIF Roxana Torrico Mamá de Ana Lorena Torres Quien llegó al lugar Pide a las autoridades Que investigue Quien disparó A su hija Todos hemos visto Morir a mi hija Les he dicho Mil y una vez ¿No? Entonces Este Todo eso Se tiene que Formalizar Y Y seguramente Este Vamos a tener Los resultados Que Que nosotros Ya Este Ya se han ido Conociendo parcialmente Y Seguramente Ya será El fallo definitivo ¿No? ¿Qué espera usted De esta reconstrucción Señora? Está realizando Solamente La verdad El comandante De la policía Criticó La investigación Que se le hace A los efectivos Policiales Cuando actuaron Para atacar A un grupo De atracadores Peligrosos Y hemos sido Citado acá Para demostrar A toda la población Que su policía En los hechos Que ya ustedes Conocen Actuó de forma Rápida Esta investigación A mi forma De ver Empezó mal Y va a terminar Mal Porque Empiezan A investigar A nosotros Los policías En vez de Investigar A los delincuentes Que tenemos Ya cautelados O sea Que aquí Las cosas Están al revés Y se deberían Hacer las investigaciones De forma Separada Quien participó De esta pericia Fue Erick Peña Gerente de la empresa Eurocronos Que en el día Del atraco Fustrado Recibió varios disparos Su abogado Dijo que su defendido Se encuentra En calidad De víctima Protegida Pon atención A la denuncia Que realizan Estudiantes Del módulo Educativo Ángela Pinker Anunciando justamente A una maestra Por aplazar A 30 alumnos Que cursan La promoción Los padres de familia Han anunciado Una huelga de hambre Son estudiantes De la promoción Del colegio Ángela Pinker En el último día De clase Se vieron sorprendidos Al enterarse De que 30 de ellos Fueron aplazados Por una misma maestra De emergencia Los padres de familia Sostuvieron una reunión Con la directora Para poder llegar A una solución Soy alguna De la gente Somos de la promoción Y somos Más de 10 alumnos Que estamos mal Con ella Ella nos dice Que somos unos ignorantes Que no sabemos bien Aprender Unoslo rápido Todo lo que nos enseña ella No es la única materia Donde estamos mal La mayoría de todo el colegio Ahora ya tenían planificado Tal vez algo Para la promoción Sí, ya está todo planificado Hemos comprado Paquete Todo Ya está todo listo Las invitaciones Está todo entregado ya Tres promociones Somos casi 30 Casi un curso La verdad que ella Nos bajonea bastante Como dice mi compañera Nos bajonea harto ¿Por qué has reprobado? No explica bien La cosa no es eso Sino que ella Lo único que hace Es no recibir cuadernos Nos humilla a la vez Y así nos bajonea La autoestima Y así no tenemos Para estudiar Por ejemplo Teníamos repaso Ella nos dijo Que iba a hacer El mismo examen Y de cambio Y sin cambio Nos los cambia Igual ni se van a dar Los verbos Nos mete oraciones No nos explica Por mi parte de mi Yo no le entiendo Muy bien A su materia de ella El examen Está facilito señores Está fácil el examen Los padres de familia Anunciaron que tomarán Medidas de presión Tanto sacrificio Que hace uno Para hacerlos Estudiar a su hijo ¿Son varios los alumnos Aplazados por esta maestra? Casi la mayoría ¿De cuántos alumnos más o menos? Como unos 30 alumnos son ¿Qué van a hacer Como papás de familia Ustedes ahora? Lo que vamos a hacer Es que vamos a ponernos En huelga de hambre Y vamos a ir A la distrital Y vamos a hacer Pero esta profesora No se queda aquí Les dijo Ustedes estamos aprazados Vinimos hablando Con ella Que les dé una oportunidad más Le preguntamos Ella dice Esperen al director Esperen a tal persona Hace una semana Que estamos con lo mismo No vamos a seguir Ni creo que Ni al presidente Se lo sigue tanto Como ella se lo ha seguido Buscamos en la dirección A la profesora de inglés Doris Heredia Para que nos dé su versión Sin embargo Sus colegas Nos impidieron Tener una entrevista Con ella La profe Debería salir y hablar Ahorita Pero de que se da Para este viernes El director departamental De educación Salomón Morales Se pronunciará Ante estas denuncias Bienvenidos Ahora comienza El desayuno En cinco minutos Viernes 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 Y con buena música Ya iniciando el fin de semana Un fin de semana Tranquilo Por cierto Tranquilo Tranquilo Y se pasó Pero así la semana Increíble Nuevo mes Nuevo mes Primero de diciembre Primero de diciembre Hace tres meses He cumplido Treinta y ocho años Qué bonito Qué silencio Qué silencio Bueno No sé si es importante o no No se caiga No importa la edad Si yo soy un joven Escuchen Le metemos Claro que sí Es el sector del desayuno De tan solo Cinco Cuente señora A la cuenta de tres Dos Uno Vamos a ver Miren qué bonito ¿Se acuerdan a su montón Cuando les enseñé A hacer una mantequilla Saborizada? Aquí está Se ríe Póngale Todo vio bailar Al camarógrafo Pero después No quiero bailar en vivo Baila detrás de cámaras Mientras lo funden ahí Del otro lado Este pan de campo Que es una maravilla Reciente con el cuchillo Ahí ya no lo tengo Corte Sesgado ¿Sabe por qué me gusta este mes? ¿Por qué? Porque este mes Es el mes navideño Es el mes del adinaldo Es el mes del suelo Es el mes Es el mes Exacto Bien Es el mes de todo este mes Por este lado Esto va dedicado Mirá Aquí Nicole A ver Nicole me había comentado Una vez Que una vecina A su mamá A la señora Amparo Que le mandamos un saludo Le había comentado De la salsa bechamel Sí Bueno Mire esto Es muy sencillo Mantequilla en este caso Saborizada Y estamos dentro Y estamos dentro de los Cinco minutos Después ya le vamos a mostrar Que Nicole va a hacer Un juguito ahí De una manzana verde Granizada Como ven ahí Tiene hielo Ya El hielo ese es De un agua Ya procesada Con azúcar Miren Una vez que fundimos La mantequilla Mire de sencillo Que es Nicole Lo podemos dejar a eso Que se funda bien ¿Qué tal te sale a vos Fabi La salsa bechamel? Bien Una vez que se funda Simplemente vamos Con una cucharadita No la haga Le va a decir Le echo la mantequilla Y no hay nada Ya estuvo Bien Simple Sencillo Ya ¿Qué quiere? Me ayudo Pincel Pincel Un poquito de Puede ser leche O crema de leche No hay pincel Esa salsita La podemos acompañar En cualquier ocasión O plato Exactamente Acuérdense algo Queda bien presentada La salsa blanca Es una cosa ¿Ok? Si nosotros No le ponemos Otro sabor Ya tenemos algo Espeso Como esto Que se le puede dar Un sabor diferente Y obtenemos salsa diferente Esto se considera Las salsas madre ¿Ok? En la siguiente sartén Un poquitito Un poquitito Nomás pueden usar el aceite La espinaca A esta hora de la mañana Es buenísima Exactamente Y justamente Esa es la razón Sobre todo Porque después Tenemos un almuerzo Cargado de proteína ¡Olé! Entonces Viene bien eso Miren La espinaca La va a hacer con huevitos Exactamente Y tomatitos Vamos muy bien El desayuno De 5 minutos En este viernes Donde usted también A esta hora de la mañana Cuando son exactamente Las 7 con 7 minutos También haga su desayuno Ponga hacer el cronómetro Y el desafío de hacerlo En 5 minutos Exactamente Miren el brillo ¿Cómo va a hacer así el clima? Tenía que haber Miren por este lado Otro poquito de oliva Me vemos acá Estas que están recién Lavaditas Le he echado un poquito Mira ¡Olé! ¡Qué delicia! Huele bien Huele bien Ahí, directo del lugar Ahí, ahí Exactamente ¿Y sabe para qué esto? ¿Para qué? A ver, usted cuente Para los tomatitos Mira qué bonito es eso Nelson Tomatitos cherry Pero son tomatitos Peritas cherry Peritas cherry ¿Y eso por qué? Nada Pues son chiquititos ¿Alguna vez me dijeron cherry a mí? ¡Ah! Por pequeño Y ahora hacemos lo siguiente Miren Esto, esto A ver Trac a trac Ya ¿Qué más? ¿Qué más le voy a echar? Mire usted Hoy oficialmente ya los escolares Están de vacaciones ¡Ay mamilla! Primer día de vacación ¿Cuál es el plan? Fin de semana tranquilo con los chicos ¿No? Pero hay que dar la oportunidad De llevarlos a algún lugar también Para poder compartir En este día ¿No? ¿Qué más le voy a echar también? Sí Es muy importante también Hay que sacar el permiso Para los menores de edad Para poder viajar Exactamente Hay que tener cuidado con eso ¿Sí? Y a mí me parece Una gran herramienta Para evitar un montón de cosas Feitas Oiga Lo más hermoso en la vida Es poder viajar ¿No? Conocer nuevos lugares Pasarla muy bien Pasarla night Diría bonito Claro Y de paso le mando Un saludo al gordito Pasando la night Oiga En el desayuno Voy a aprovechar Para mandar felicitaciones A mi hermano Que estuvo de cumpleaños ayer Un beso inmenso La pasamos muy bien Es mi hermano mayor Se llama Diego Así que le mando un saludo Y muchos cariños Un saludo Del desayuno de 5 minutos Felicitaciones para Diego Gracias por invitarme Diego Feliz cumpleaños Y también voy a mandar saludos A la gente que nos mira Desde el Uruguay Al señor Freddy La señora Liliana De Montoya Que son fanáticos También del programa Y dicen que cuando usted Hace el desayuno De 5 minutos Le dan ganas de comer También a él En serio Me va a enviar Ay mira yo sigo charlando Y me olvidé el tiempo Otra vez Ay vamos Pero es que esto Tiempo Mira esto es simplemente Fundirlo un poco Para que Pasamos un platito Mira Le paso Vamos a ponerlo acá Mira Para papá Para papá No sé cómo Vamos a comer Esas tortadotas Justo a tiempo Finalizamos este desayuno Cabal casero Claro Ahora lo servimos Para que usted también Lo vea y lo pueda hacer en casa Miren como quedó Esa salsita Está delicioso ¿Qué más? Desayunar esta hora de la mañana Imagínense con estos Sabores deliciosos Claro Proteína de la leche Proteico Espinaca Para que nos volvamos Como Popes Como Olivia Mira Como Olivia A ver La quita Ahí está Ahí está Mira de bonito Ahora su peinado Se parece a la Olivia A la de Olivia Y ahora mira El cuerpo ni digamos Porque ahorita Olivia 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 en estación En estación Mira Y allí está ¿No? La mujer de por medio Olivia Olivia Ya me estoy confundiendo Porque allí Allí está otra ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? No tu infancia No Estaba estudiando en ese momento Oiga este quesito Derretido Iba a la universidad Cuando Mira, mira Mira qué bonito Como se funde Con palito y te la jugaba Ah, este plato Se va ya para allá Ya estoy viendo Que sale la gente De control Muy bien Ya nos acercamos Entonces a este lado Para presentar Este delicioso desayuno Hoy viernes Primero de diciembre Qué bonito Empezar el mes Un viernes Oiga increíble Relajado Tranquilo Con nuevas energías Nuevas metas Propósitos Y con un desayuno Espectacular Oiga Voy a probar este jugo Que usted hizo Yo también No les traje cubierto Ahí les traigo Espera un ratito Está bien así nomás Está bien Está bien Manzana verde ¿No? Oh, ese jugo Está una delicia Qué delicia No lo colamos Está espesito Me gusta Oiga, delicioso Está cansado Uy, maminga La vende jugo Es rico esto A ver Está más bueno Deli, deli A ver ¿Tiene un suerte ¿Qué tal? Mientras las chicas prueban Deli Diciendo que prendan la frasa Vaya a su carnicero amigo Y pídale rápido Matambre En este caso En el horno Están Un poquito Digamos Haciendo una precocción Lo pueden hacer en caldo O en leche Acuérdese Que el matambre En un ratito Le vamos a explicar A qué parte es Y queda delicioso Vamos a hacer Tres cubiertas O sea, tres rellenos Cubiertas Porque si no No estaría relleno Y va a quedar muy, muy, muy Oiga, quedó todo delicioso Me alegro mucho Encantoso desayuno Esperemos que lo haga en casa Por favor Este fue el desayuno ¿Están solo? Sí Ya volvemos Con paz Volvemos 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 Lento Lento Pa'arriba Pa'bajo Lento Lento Hachomami Eso Movimiento Esto fue El desayuno Esperemos que lo haga en casa Y ya la chaviza Te lo haga en casa Y ya la chaviza Y ya la chaviza Sol harvestedo Gracias por ver el video. 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 Y generalmente se hace cada dos semanas. Exactamente. Hemos visto, primero se hacía cada mes, después ahora lo estamos haciendo cada dos semanas. ¿Por qué? Porque el consumidor no está demandando esa necesidad. Ya que esto es como una feria de un mercadito, donde usted puede ir con su canasta. Ahora solicitamos que vayan con su propia canasta, con su propio bolso para que también ayudemos a la ecología y no podamos tener mucho plástico. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de la venta de estos productos? La finalidad es de que nuestro consumidor se alimente con productos sanos. Ya. Que no tengan químicos y no tengan transgénicos. Por ejemplo, la miel. La miel. Nosotros lo producimos ya hace 40 años y es un buen ejemplo. Porque en 40 años nosotros no hemos aplicado ni un solo químico para controlar ninguna enfermedad. Qué bueno. Entonces son productos... Miel pura, ¿no? Miel pura, usted está garantizado. Entonces, todos los productos que vendemos en la feria son de esa naturaleza. ¿Y entre ellos cuáles podemos resaltar? Bueno, aquí tenemos acá la miel, que es la base de todo. Tenemos también el polen, tenemos el propóleo y tenemos la línea de energizantes, que son los levantamuertos, los prostamiel, los pertimiel y los juve miel. ¿El propóleo de qué está hecho, por ejemplo? El propóleo está... las abejas lo sacan de la resina de los árboles. Ya. Entonces, por decir, es un antibiótico que produce los árboles, las plantas, para protegerse de los virus y las enfermedades. Entonces, las abejas utilizan esa materia prima y producen el propóleo para también curar sus enfermedades. ¿Y qué tan bueno es para la salud? Excelente. Todo lo que sirve para las abejas, para los animales, también nos sirve a nosotros. No nos olvidemos que nosotros también somos animales. Entonces, y todo lo que nos va a la naturaleza es muy saludable. Entonces, mientras no las comencemos a modificar, como en los transgénicos, como químicos, que ese es el problema que, digamos, tenemos ahora con las abejas, que tanto le hemos dado químicos y todas esas cosas. En otras partes, aquí en Santa Cruz no, porque en Santa Cruz tenemos una gran ventaja. Tenemos unas abejas resistentes a las enfermedades. Ya. O sea, que prácticamente producen sin químicos. Entonces, es cuestión de saberle un buen manejo. Yo le tengo una consulta a usted, ingeniero, porque muchas veces cuando se presentan enfermedades respiratorias, enfermedades también como resfrío, recibimos esos consejos, ¿no? De la abuelita, podríamos llamar así. Por supuesto. Consumir miel de abeja, pero ¿en qué nos podría beneficiar eso? Mire, la miel de abeja tiene un efecto de sacar la mucosa. Ya. Ya. Y también controla las bacterias. Y el propóleo, nosotros hacemos un propomiel, donde le ponemos el propóleo para controlar todo lo que sea hongos, bacterias y virus que produce la gripe. Entonces, usted toma un propomiel y ya sana. Es como que limpia todas las bacterias. Y son, estos son alimentos, que es la tendencia que queremos darle, que si usted se alimenta bien con productos, todos los alimentos son medicinales en realidad. Muy bien. Porque usted con una buena alimentación no va a ir muy seguido al médico. Y siempre se va a mantener sana y bonita. Y en esta feria agroecológica no solamente usted va a poder encontrar productos a bajo costo, sino también la información de lo que puede consumir para que tenga una buena alimentación y protección también de distintas enfermedades. Seguro que sí. Entonces, cada productor tiene una especialidad. Hay una sección de verduras, donde tiene usted todas las verduras que necesita producidas ecológicas. ¿A partir de qué hora entonces nos vemos este sábado en el Parque Los Mangales? Nos vemos desde las 8 hasta las 1 de la tarde. Toda la mañana nos vamos a esperar a usted y a todo Santa Cruz para poder darle a su alcance los productos agroecológicos que estamos produciendo en Santa Cruz. Y también vienen de Tarija, de Cochebama, de esta feria. Y muy pronto, en la próxima feria, vamos a tener un encuentro nacional, donde vamos a tener una feria nacional de todos los productos. Va a venir de toda Santa Cruz y va a ser el día 16, o sea, en la próxima feria. Lo vamos a estar esperando aquí entonces para hacer la invitación. Vamos a venir a promocionar esta feria. Porque mire cómo está de bonita. Muchas gracias. Le invitamos a ustedes también a que puedan consumir productos naturales. Y ahí nos vemos en el Parque Los Mangales este sábado. Muchas gracias. Ahora, ¿qué producto quiere? Ah, y ahora, a ver, vamos a ver cuál usted me recomienda, porque ya estoy tomando este. Ya está tomando este. Yo deseara que tome... ¿El propóleo? Un propóleo. Muy bien, el propóleo. Es que el propóleo lo va a controlar a hongas, bacterias y virus. Tiene que tomar unas 20 gotitas antes de que haya desayuno con un poquito de agua. Sin duda, lo voy a consumir, me gusta. Y va a haber que... Y heridas también puede curar. O sea, el antibiótico, el remedio de las abejas. Muchas gracias, señor Feria. Y ahí nos vemos entonces en Instagram. Feria, en el Parque Los Mangales. Muchas gracias. Muchas gracias. La máxima autoridad municipal del Distrito 3 hace limitación de sus actividades, ya que el distrito estará de aniversario y cumplirá 21 años. A la otra actividad fuerte que tenemos, que es el 6 de diciembre, en la feria de comida, y feria artesanal que vamos a tener. Para luego terminar el 8 de diciembre, en la gran fiesta gran, que queda toda la población cruceña invitada. El Distrito 3 está cumpliendo 21 años de creación. Tiene 30 barrios que están en 11 unidades vecinales. Asimismo, se hizo la entrega de los títulos previos de la mejor cabellera y silueta. Yo creo porque lo tengo muy bien cuidado y en la calle es lo más importante. ¿Qué distrito representa usted? ¿A qué barrio? A Estación Argentina. ¿Qué va a hacer usted para ganar el título mayor? Esforzarme mucho más todavía, ya que gané un título, así que me espero más esforzarme. Yo cuido mi cuerpo comiendo saludable. Hago deporte, hago fútbol. Me encanta el fútbol. Hago gimnasio igual. Y lo mejor es la comida. Cuidarse con la comida. El 6 de diciembre finalizará el certamen de belleza del Distrito 3. Y por otro lado, la Asociación Cruceña de Comparsas y el presidente manifestó que al mismo tiempo las actividades carnavaleras se van a susperder gracias acerca de las manifestaciones. La Asociación Cruceña de Comparsas cierra de manera temporal sus actividades carnavaleras, ya que no es un momento de estar en festejo al haberse atentado con la democracia. Así lo expresó el presidente de la ACCC, Carlos Arrien. Porque no podemos estar ahora pensando en fiesta, en carnaval, cuando el pueblo está un poco convocionado, un poco levantado. Tenemos que ver bien el tema de nuestras leyes, de lo que se está tratando acá en Santa Cruz, especialmente. Bueno, y nosotros no podemos tampoco estar pensando ahorita en este tema en fiesta. Ahora nos plegamos a nuestro comité pro Santa Cruz y esperemos que dice la Asamblea de la Cruceña. Asimismo, se sancionará a aquellas comparsas que incumplan esta ordenanza. Ya nos han comunicado que han parado algunas actividades, los campeonatos de fútbol se han parado, por nada más. Las comparsas son muy afinas a lo que dice la institución. Entonces la institución ha decidido parar sus actividades todavía, entonces yo creo que todas las actividades se van a parar. El pueblo cruceño tiene una concentración, el pueblo cruceño es, hay muchos carnavaleros, ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, damos el apoyo. Se espera en las próximas horas realizar una gran concentración masiva en la Plaza 24 de Septiembre para rechazar la respostulación del presidente Evo Morales Aima. Y así mismo en las primeras actividades de las jornadas carnavaleras organizadas por la ACCC, las comparsas participantes plantearon al presidente que se realice dos corzos, pero él descarta esta posibilidad. El presidente de la ACCC descarta que en el carnaval cruceño existan dos corzos, ya que en la primera jornada del carnaval se hizo una propuesta por las comparsas participantes. Y una de las exposiciones que lo dieron, porque nosotros escuchamos a la gente, fue hacer dos corzos. Pero ahora el carnaval, el corzo se mantiene como está, nosotros trabajamos, perdón, el ACCC es unidad. Entonces trabajamos para eso, si se diera no quiere decir que estamos dividiendo, es un proyecto que lo tienen que decidir las comparsas. En una asamblea nosotros no podemos decir, hay dos corzos y por eso fueron propuestas, para eso se hizo la jornada, les cuento. Así también se refirió de un libro que hablará de la historia del carnaval cruceño. ¿Cuántas páginas va a contar este libro? Más o menos 300. Esta va a dar unas directrices de Paquía unos 10 años. Unos 10 años se han tocado muchos temas, han sabido muchas conclusiones muy buenas de historia, de gente que sabe del carnaval. Es importante recordar que se tienen suspendidas las actividades carnavaleras hasta un nuevo aviso por los problemas que se pasan con la democracia en el país. En este momento le doy la bienvenida al señor César Terrazas, quien es representante del sector minibuses. Y es que la Federación de Transporte Libre pide ser incluidos en la Ley Municipal de Transporte, justamente de movilidad urbana. Don César, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Cuénteme, ¿cuáles son los pedidos al municipio por parte del sector que mencionábamos? Bueno, el pedido que le hacemos al municipio, como se le ha hecho la solicitud, es el tema de ser incluido en el tema de movilidad urbana, ¿no? ¿Y esto qué significaría? Esto significa que nos tomen en cuenta en toda la reglamentación que está haciendo el municipio o movilidad urbana de todo el sector de transporte de Santa Cruz, que son el transporte de minibuses y Torito y todos los vehículos que son de dos ruedas, cuatro ruedas, pues, ¿no? Ellos prestan servicios, estos que usted menciona, ¿en qué puntos de la ciudad? El sector de Torito y las mototaxis, el sector es el más alejado, pues, hablamos de fuera del sector anillo, el séptimo anillo, donde no entra ninguna movilidad y, bueno, ellos hacen ese servicio al pueblo, ¿no? Perfecto. Usted me estaba hablando de que el sector está movilizado, justamente, y anuncian una marcha masiva. ¿Para cuándo sería? ¿Cuándo se reunirían para tomar sus determinaciones? Bueno, esta mañana nosotros tenemos una asamblea general donde se va a tomar determinaciones para salir la otra semana en movilizaciones, ¿no? Una marcha masiva entre todo el sector porque se ha formado una coordinadora de transporte para defender a todos los sectores, ¿no? Don César, el tema de las necesidades que tiene el sector de transporte libre hoy por hoy, ¿cuáles son? Bueno, las necesidades como primer punto es el tema, pues, de que seamos tomado en cuenta en la nueva reglamentación que está haciendo movilidad urbana y las necesidades, pues, tener autorizaciones de parada, ¿no? Definitivas ya, que no estemos, como dicen, le vamos a dar autorizaciones, nos llevan a mesas de trabajo y hasta el momento ya desde hace varios años que vienen con eso, que nos dan autorizaciones y no nos entregan hasta el momento, ¿no? Bien, ¿los toritos en este caso no son tomados en cuenta por el municipio o falta preocupación por ellos? Digamos, la preocupación ha sido de ellos, ¿no?, de que sean tomados en cuenta porque no hay, digamos, hay una reglamentación donde dicen, no, estos vehículos no son altos en la ciudad de Santa Cruz, pero si nos vamos a los barrios alejados es bien aceptado por los vecinos porque dan ellos seguridad al vecino donde trabajan hasta muy tarde de la noche, pues, ¿no? Perfecto. Don César, para finalizar la entrevista, el tema de este sector, estamos hablando de toritos, mototaxis, minibuses y trufis, ¿de cuántos afiliados asciende? Estamos hablando cerca de unas 12.000 familias, pues, ¿no?, si no es un poquito más, ¿no? Entonces hablamos de cada persona que tiene un vehículo, hace su servicio y está prestando, está ayudando a su familia, pues, ¿no? Si doblegamos con la familia más son muchos, ¿no? Y en esta época de lluvia, por ejemplo hoy, que es una jornada lluviosa ayer, son donde más de estos trufis se utilizan porque el micro no llega, los trufis de cuatro ruedas tampoco llegan a los barrios. Sí, como ustedes lo ven, siempre que llueve en nuestra ciudad, los vehículos que son de servicio que nos llevan a los vecinos son, pues, los toritos, ¿no?, las motos. También el sector de minibuses porque son un servicio que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 1 de la mañana, usted lo ve sirviendo al vecino, pues, ¿no? Para la gente que no conoce, tal vez, los toritos son estas motos de tres ruedas. Sí. ¿Cuánto cobra una tarifa? Digamos, el cobro de ello se tendría que reglamentar también, ¿no?, en el tema de... Es uno de los pedidos. Es uno de los pedidos que se tiene que reglamentar. Ellos tienen que acatar, digamos, a la nueva reglamentación que haga la alcaldía municipal, ¿no?, para que también no haya exceso de cobro, pues, ¿no? Perfecto. Don Terrazas, muchas gracias, señor César. Gracias. Él es el representante del sector de minibuses, justamente hablando del pedido que tiene este sector y anunciando marchas masivas para que el municipio tome en cuenta sus demandas. Seguimos con más para usted. Gracias. 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 El conjunto de jóvenes se reunieron en la plaza 24 de septiembre en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Turinacional. Parte de esta multitud se trasladó hasta el Comité Cívico justamente para exigir a sus dirigentes la declaratoria de un paro cívico. Juan Carlos González, usted se encuentra con el presidente en ejercicio para conocer cuál es la posición de este ente cruceño. Allí está, Lesslie, nos encontramos aquí en el Comité Cívico por Santa Cruz justamente con el doctor Luis Fernando Camacho, presidente en ejercicio, quien nos va a dar a conocer qué se ha determinado anoche justamente el doctor y aclarar quizás algunas situaciones que están circulando en diferentes redes sociales y bueno, que se ha dicho de que la policía había ingresado a instalaciones del Comité Cívico. Bueno, muy buenos días. El día de ayer el directorio ampliado ha resuelto convocar como primer punto a una asamblea de la cruceñidad para llevar adelante las acciones a seguir. Dentro de estas acciones y a pedido de la ciudadanía el día de ayer y las plataformas ciudadanas vienen y solicitan un paro cívico. Se conforma una comisión que está establecida también en el marco del directorio anoche, que esas son las acciones que vamos a continuar conformando una comisión de coordinación, tanto con la plataforma ciudadana como la movilización que se hizo el día de ayer, para poder llevar adelante la propuesta en la asamblea del paro cívico y así también determinando cuál sería la fecha del mismo. Entre otras acciones a seguir, se ha dado la demanda internacional inmediatamente. Debemos sentar en el país qué es lo que está sucediendo y reflejarlo fuera para que desde afuera, desde la Comisión Internacional puedan decir que lo que se ha constituido en Bolivia es un acto de manera ilegal, inconstitucional y en contra del Estado de Derecho. También hay el punto de reorganizar el movimiento cívico nacional para tener una sola voz y llevar a Bolivia un acuerdo grande. Ese es el mandato del directorio. También tenemos el de llamar a la desobediencia civil democrática a través de marcha, huelga de hambre y cualquier situación que se dé. También tenemos el mandato de establecer como enemigo de la democracia a todos los tribunos que han emanado del Tribunal Constitucional una conclusión, una resolución contraria a las normas, a la Constitución y al pueblo boliviano y desconocer la voluntad popular del 21 de febrero. El día de ayer, aclarar que hubo una situación complicada, se dieron momentos difíciles para nuestra ciudad. Entiendo, fueron personas que están queriendo medidas inmediatas, medidas tajantes como paro cívico que querían el día de hoy. Se les explicó varios motivos como el auto de buen gobierno. Se les pidió que por favor respetemos la norma de la institución porque somos retuosos de eso. No podemos venir a quejarnos que el gobierno está violando la norma establecida y nosotros hacerlo en forma interna. Tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que dice el estatuto, los días que establece para elevar ese pedido y que se establezca el día de allá. En ese sentido es que muchos de ellos estaban obviamente molestos, querían situaciones ya, otros pedían el día lunes. Se les explicó que era imposible, que generó molestia, sin duda que generó molestia de ellos para concluir. Nos fuimos a las calles, los jóvenes estaban preocupados porque querían retornar a sus hogares. La policía estaba reprimiendo, la situación que estaba dándose era complicada. Yo me hice presente en la esquina a hablar con la policía. No había policía, evidentemente había gases por todos lados, que esos mismos gases llegaban hasta el comité. No fueron metidos al comité los gases del aire. Y bueno, no quedó claro. Entonces nosotros lo que hicimos fue pedirles que retornen al comité, que yo iba a hablar con el comandante para decirle que los jóvenes que estaban aquí querían retornar a sus hogares y que era imposible hacerlo. El comandante en un principio no quería venir, me dijo si yo estaba en peligro. Le dije que no, que yo estaba dentro del comité. Me dijo yo voy a ir enseguida por allá y me dice yo voy a hacerme presente. Y le dije comandante, le pido por favor que ustedes estén afuera del comité. Usted me llama desde afuera del comité y yo voy a salir con los jóvenes. Sí, pero si usted me dice, se escuchaba la puerta que estaban golpeando. Evidentemente los jóvenes, algunos estaban molestos, pero no eran todos. Y en ese sentido es que yo agarro y le doy la explicación de que no podía entrar al comité y que yo podía salir a la calle perfectamente con ellos. Y que no echen gase el agremógeno porque no había esa situación de peligro, ¿no es cierto? Bien, doctor. Voy a hacer una consulta a Alexis. Doctor Luis Fernando, ¿cómo le da? Buenos días. Alexis Bendía los saluda desde los estudios de Bolivisión. Muchas gracias. que vinieron hasta adentro del directorio y pudimos llegar a concluir en que se va a llamar a la Asamblea de Cruceñidad para el día miércoles y ahí es que se va a determinar cuándo hacemos el paro cívico y llevarla a la propuesta y que sea aprobada por la Asamblea. Se ha determinado que la comisión que se ha conformado sea liderizada por el presidente del comité para que pueda llevar a la Asamblea el pedido de paro cívico y la fecha que ellos están solicitando que se haga. Ese es el compromiso, se está haciendo, pero quiero que se entienda que una determinación del presidente del comité y del directorio llamar a un paro cívico es de la Asamblea de Cruceñidad. El compromiso del presidente y el compromiso del directorio es elevar a la Asamblea de la Cruceñidad la posibilidad del planteamiento de un paro cívico con fecha de terminar qué es lo que quieren los jóvenes que vinieron el día ayer. Sí se le ha dado respuesta. Sí, lo que pasa es que no podemos nosotros darle respuestas como ellos querían de decir ahora hay un paro cívico o mañana hay un paro cívico el lunes. Debemos ser respetuosos de la norma. Hay un auto en gobierno, hay una Asamblea de la Cruceñidad por determinar, por lo tanto no se puede transgredir la norma interna del estatuto del comité de esa manera. Doctor Camacho, a todos estos jóvenes que se han catalogado y autodenominado resistencia civil, que no tienen ningún color político, que no tienen ningún líder, que no tienen nada, simplemente se reúnen y se autoconvocan a través de las redes sociales como comité cívico, ¿qué se les puede decir? ¿Cómo se puede direccionar esta energía, esta protesta, esta movilización por parte de los jóvenes? A ver, nosotros vamos a estar siempre vigilantes, siempre atentos, fuertes, concretos, pero también inteligentes. No podemos adueñarnos de esa marcha y ellos lo dijeron claramente ayer, que ellos no son liderizados por nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es desde el momento en que se suscita la situación del Tribunal Constitucional del día martes, llamar y cambiar la convocatoria que había sido en un principio realizada para el directorio ampliado para este miércoles 6, adelantarla para el día de ayer. Las acciones del comité fueron inmediatas. Tenemos un órgano, como es la Asamblea de la Constitución, tenemos otro órgano que es el directorio. Debemos ser respetuosos. Yo no puedo tomar determinaciones sin llevarlo al directorio. Debe haber una resolución, debe haber una unanimidad, o por lo menos debe aprobarse por mayoría las resoluciones a tomar. Entonces, esa marcha que ellos están generando es parte de lo que nosotros hemos aprobado de una resistencia civil democrática. Lo que le pedimos es que le demostremos que somos pacíficos, pero tampoco somos cobardes, que somos firmes, que somos serios, pero también inteligentes. Eso demostrémosle. Marchas constantes y negaciones. Le estamos dando posibilidad al partido de gobierno decir que somos nosotros unos maleantes, unos vándalos, que somos delincuentes y no lo somos. Demostrémosle. Unamos, no, los bolivianos. No nos desunamos. Vamos en una fuerza común. Esa marcha, nuestro comité, las instituciones que se pleguen, el pueblo cruceño. Vamos por una unidad del pueblo. Eso es lo que necesitamos. Llevemos un mensaje a los bolivianos que los cruceños estamos en una resistencia civil democrática, con normas, con establecimiento, con inteligencia, con valor y con un programa concreto. No fallemos esta vez. Doctor, finalizo con esta consulta para usted. La posición del Comité Cívico Pro Santa Cruz ante el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es y cuáles son las acciones en concreto que va a realizar el comité? Lo que lo ha aprobado el día de ayer justamente son la llamada de la Asamblea de la Cruceñidad para determinar las acciones a seguir, en las cuales se incluye en la propuesta del paro cívico para determinar fecha. La demanda internacional hay que dejar sentado en la historia de este país que nosotros hemos tenido que acudir a órganos internacionales para que quede sentada la violación de los derechos y el desconocimiento del pueblo a través del voto del 21 de febrero. También estamos convocando a la reorganización del movimiento cívico nacional. Es fundamental llevar una sola voz. Nosotros estamos a la desobediencia civil democrática, también el estado de emergencia, la comisión de las plataformas con el comité para llevar una sola voz y la ciudadanía para ser presente el día de la Asamblea de la Cruceñidad y declarar a los magistrados del Tribunal Constitucional enemigos de la democracia. Eso es lo que se ha determinado el día de ayer en directorio como acciones a seguir inmediata, más allá de las que vaya a tombar la Asamblea de la Cruceñidad como máxima institución interna del comité. En concreto, esas son las determinaciones. Queremos agradecer al doctor Luis Fernando Camacho, presidente en ejercicio del Comité Cívico Pro Santa Cruz, por este contacto en vivo. Gracias, Juan Carlos González. Estaremos atentos a la información. Entre tanto, una pausa y ya volvemos con más información. Muy bien, y aquí me encuentro con un grupo de mujeres maravillosas que han venido a acompañarnos esta mañana para darnos buenas noticias. Así que voy a empezar presentando a Natasha Loaiza. Ella es oficial de ONU Mujeres, que nos va a hablar acerca de un conversatorio que se llevará a cabo en nuestra ciudad. Pero así también quiero presentarle a Marisa Herrera. Ahí está, a María Domitila, que viene desde Brasil. Marisa viene desde Argentina. Perdón, sí, Marisa, ¿cierto? Y con Adriana Ramos, que también viene desde Brasil. Bien, bienvenidas sean todas. Gracias. Muy bien, coméntenos, Natasha, por favor, de qué se tratará este conversatorio. Bueno, buenos días, Caterina. Felices de estar en tu programa. Estamos cumpliendo los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres hasta el 10 de diciembre. Y en ese marco estamos llevando adelante un conversatorio con expertas internacionales a propósito de la normativa tan importante que tenemos de avance para las mujeres en nuestro país. Y estamos discutiendo sobre cómo llevamos la despatriarcalización, la implementamos, la llevamos a la acción para poder cambiar la vida de las mujeres bolivianas. Esa es la discusión que tenemos. Pero además es importante decir que tenemos mucho que conversar entre latinoamericanas. Tenemos mucho que conversar. La experiencia vale muchísimo. De sur a sur. Tenemos experiencias que compartir. Tenemos mucho que aprender. Y ese es el propósito de este evento que estamos llevando a cabo. Otras formas de hacer justicia. Ese es el nombre de este evento. Perfecto. Ahora me cruzo un ratito con Marisa, que está por ahí. Ella viene desde Argentina para que nos comente cómo crees, Marisa, que podrías aportar a este conversatorio desde tu experiencia en tu país. Era muy cierto lo que decía Natalia, que de un tiempo a esta parte se ha ido aprobando ciertas leyes fabulosas en pro de la mujer, pero tenemos mucho camino que recorrer. Tal cual. Bueno, la Argentina también ha sido un país que ha tenido muchos avances en términos de normas legislativas, un nuevo código civil, donde no solamente regula todo lo que tiene que ver con matrimonio igualitario, lo que tiene que ver con identidad de género. Y plantear esta idea de géneros en plural también, ¿no? Me parece que es más profundo y es un poco también compartir. Y además también lo que tiene que ver con... Tenemos leyes. Perfecto. Ahora es cómo se implementan, cómo se interpretan, cómo se miran. Por eso los conversatorios, estos espacios, nos permiten intercambiar ideas para poder hacer de las leyes prácticas. Porque en definitiva lo que queremos es que las leyes lleguen a la gente. Son leyes para la gente, en especial para las mujeres, como un sector todavía vulnerable, ¿no? Exactamente. Y que también empiecen, ¿no es cierto?, a conocer a profundidad de qué se tratan estas leyes y tener una actitud acorde. Tal cual. ¿No es cierto? Nos vamos con Marisa por aquí, con María, perdón, para que nos cuente también cuál será el tema que tocarás en este conversatorio, tu aporte desde tu país, Brasil. Gracias, Caterina. En Brasil tenemos mucha preocupación también con las mujeres, con la discusión de género, también con las bolivianas que residen en Brasil, muchas bolivianas. Tenemos muchos contactos con el resgate de la autoestima, con el encerramento, con la finalización del ciclo de la violencia contra las mujeres, para que ellas puedan ingresar en el mercado de trabajo, tener sus propias condiciones de vivir y de salir de la violencia. Esa es nuestra preocupación, além de aplicar como jueces las leyes. Adriana, hago un poquito hincapié en lo que ella decía, que muchas veces esto empieza con el autoestima. Suena súper básico y sencillo, pero es muchísimo más complejo. ¿No es cierto?, cómo el autoestima de una mujer, cómo se puede empoderar una mujer para evitar, ¿no es cierto?, de que después sucedan cosas terribles que vemos en las noticias todos los días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Este conversatorio está siendo muy rico, muy importante para compartir experiencias desde su lugar. Es muy interesante que aquí en Bolivia hay legislaciones muy avanzadas, como hay en Argentina y como hay en Brasil. Tenemos una ley específica de combate a la violencia contra las mujeres, que es llamada Ley María de Penha. Pero hay un camino a percorrer, a recorrer, como tú hablaste ahora mismo. Es necesario que los jueces y las juezas saiban aplicar e interpretar esta ley y que haga cada vez más, por ejemplo, capacitación de género, educación de género en las escuelas, porque educación e información es poder, una forma de empoderamiento de las mujeres y que ellas tengan claro los derechos que ellas tienen. Muchas de las mujeres que acesan el sistema de justicia, algo como una ruiza de género que trabaja con este tema, muchas de las mujeres conclaman la información, la información derecha, la información correcta, porque solo pueden decidir y exigir sus derechos a partir del momento que tú sabes sus derechos. Si no saben, es complicado. Pasa lo mismo con los operadores jurídicos, con las personas que trabajan con el sistema de justicia. Por eso la importancia de este conversatorio para la troca de las experiencias y que nos podamos, felizmente o infelizmente, combatir la violencia contra las mujeres, que no deberían tener más. No deberíamos tener más. Pero tenemos que estar aquí y seguir adelante para combatir la violencia de género. Vuelvo un ratito con Marisa, por allá, si le pasan el micrófono. Marisa, ella también decía algo muy importante, que es el rol que tienen los educadores, ¿no es cierto?, en los colegios, en las escuelas. Entonces, bueno, ¿cómo sería la manera óptima que ellos tendrían también que conocer todas estas leyes y empezar a educar a nuestras niñas? Tal cual. Bueno, siempre se cree que las leyes son para abogados, ¿no?, y para jueces. Las leyes son para las personas. Creo que eso está el clic, ¿no?, de poder hacer entendibles las leyes, hacer amigables, ¿no?, que la gente realmente las pueda leer, las pueda entender. Siempre se creyó que con palabras raras, no al contrario, las mejores leyes son las más simples en su lectura, porque son leyes para las personas. Por eso yo creo que hay un trabajo de capacitación, no solamente a los operadores jurídicos, a los operadores de las escuelas, sino a los propios chicos también. De esto es violencia, esta idea de, no, los chicos juegan con los autítulos, las chicas juegan con esos roles de género estereotipados, esos roles de género, digamos, jerárquicos, verticales. Bueno, esta flexibilidad de roles hace también muy importante. Por eso la Insección de la Mujer en el Mercado Laboral ha hecho que tenemos tanto trabajo, que no somos las únicas responsables de la crianza de nuestros hijos. Los hombres también tienen que ser responsables en la coparentalidad. Bueno, son conceptos que hay que empezar a poner sobre el escenario, hay que empezar a profundizar, porque siempre decimos que la mejor, digamos, o sea, aquellos países que realmente respetan los derechos de todos, es cuando los derechos están pensados en los más débiles. Y las mujeres han sido hasta ahora las más débiles, por lo cual necesitan de las leyes para que estén a su favor, como herramientas de empoderamiento. Buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, por último agradecerle a Natalia, y con esta pregunta terminamos. ¿Tendremos tal vez autoridades o actores, no es cierto, a nivel local o nacional, que tienen que ver con las leyes de las mujeres participando? Sí, es muy importante decir que esta es una actividad, una iniciativa que la estamos llevando a cabo en estrecha coordinación con la Asamblea Legislativa Plurinacional y también con el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Vamos a tener autoridades, por supuesto, queremos discutir con los actores, con los actores de las leyes, pero también de la implementación de esas leyes. Bueno, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas la tendremos en una próxima oportunidad para que nos traiga las conclusiones de este conversatorio. Gracias a las cuatro por habernos acompañado. sean bienvenidas y que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Mientras tanto continuamos con más de Al Día, la revista. Ocho de la mañana con 14 minutos. Muchas gracias por su atención. Esta mañana le voy a dar la bienvenida al ingeniero Oscar Barriga, quien es el presidente de YPFB, que nos acompaña precisamente para hablar acerca del inicio de las operaciones de exportación de Uria en el país vecino de Brasil. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, el día miércoles hemos tenido un evento importantísimo para YPFB, para el pueblo boliviano. El día miércoles ha sido la primera operación de exportación de Uria, resultado de la industrialización. Y ese evento seguramente va a quedar en la retina de las personas que han tenido la posibilidad de verlo hace más de 20 años en un acto parecido. Sí. Alguien ha abierto una válvula donde nos convertíamos en exportadores de la primera molécula de gas natural, pero a partir del día miércoles nos hemos convertido no solamente en exportadores de gas natural, exportadores de GLP y ahora exportadores de Uria. ¿Qué tan importante es este primer despacho de fertilizante al mercado brasileño? Bueno, el mercado brasileño reviste una importancia para nuestra producción porque está destinado para este mercado entre el 60 y 65% de la producción de nuestra planta. Este contrato que nosotros hemos suscrito con nuestro cliente brasilero es de 335.000 toneladas año. Significa un poco más del 50% de la capacidad de producción de nuestra planta. Entonces, esa es la importancia que tiene. Por naturaleza, los mercados con mayor porcentaje son Brasil y Argentina. En esa medida, nuestro mercado brasileño para nosotros es muy importante. ¿Y de qué manera se lleva adelante esta venta para el país vecino Brasil? Bueno, nosotros hemos suscrito este contrato con esta empresa por ese volumen y en los próximos meses YPFB como empresa establecida en Brasil también va a comercializar de forma directa a los clientes. Significa que este es un primer contrato que define un volumen, pero es un volumen importantísimo para nosotros. El saldo de la producción está destinado al mercado argentino, al mercado paraguayo, al mercado peruano, pero sin olvidar el mercado del consumo interno que hoy tenemos y que es importante. Y si hablamos acerca de las características que tiene esta planta de Uria, para que la población también lo sepa, ¿qué referencia tenemos? Bueno, nosotros tenemos una planta de las 12 plantas que existen en Sudamérica. La planta de Bulobulo es una planta con una tecnología moderna, una de las últimas plantas que se ha montado en Sudamérica. Nuestro producto es un producto que cumple todos los estándares de calidad internacional para la Uria, para este fertilizante, y que obviamente eso nos permite ingresar a cualquier mercado. Hay un tema obvio que es el tema de competitividad de precios, pero que por la ubicación, por lo estratégico de nuestro proyecto, somos competitivos en la mayoría de los mercados que están cercanos a Bolivia. Si hablamos de los ingresos económicos, ¿de qué monto aproximadamente estamos hablando que podría generar? Solamente este contrato, que es de 335.000 toneladas por año, el precio en nuestro contrato es un precio que está indexado a un indicador internacional. Ese indicador internacional hoy está entre 280 y 305 dólares. Si tomamos un promedio de 300, estaríamos hablando que vamos a tener un ingreso por este contrato de un poco más de 100 millones de dólares. Solo por este contrato. En el mercado interno, hasta el momento, ¿cuánto es lo que se ha comercializado? En el mercado interno hemos tenido una grata sorpresa. En el mercado interno, teníamos previsto una comercialización de 15.000 a 20.000 toneladas a año, pero en este poco tiempo ya hemos podido facturar como YPFB más de 5.000 toneladas. Bueno, y con los programas que vamos a desarrollar, en coordinación con los otros ministerios relacionados a la agricultura, entendemos que estos valores van a superar nuestras expectativas y tendremos seguramente un consumo promedio de unas 20.000 a 25.000 toneladas a año de consumo interno. Ingeniero, ¿se esperan más contratos? ¿Tal vez se está haciendo tipos de negociaciones? Sí, están en curso los procesos para poder comercializar uria en Argentina, en Paraguay y en Perú. Así que en los próximos días seguramente daremos la noticia de nuestras primeras exportaciones a estos países. Estamos ya finalizando el 2017 haciendo una evaluación de todos los trabajos en el tema económico, en la implementación también de equipos. ¿Cómo podemos evaluar el trabajo de YPFB? Bueno, en este corto tiempo hemos logrado cosas importantísimas que hoy tal vez no le damos mucha relevancia, pero que en el futuro vamos a darle la verdadera importancia que tiene. El 14 de septiembre nos hemos convertido en un país que industrializa su materia prima, que era uno de los objetivos. Y hace tres días, a partir del día miércoles, como dije anteriormente, nos hemos convertido en un país que no solamente exporta gas natural, también hoy exportamos GLP, algunas gasolinas livianas, isopentano, y a partir del día miércoles nos convertimos en un exportador de uria. Pero un exportador de uria importante en la región. Somos un jugador importante en la región, consideramos que nuestro producto va a llegar a estos cuatro países, y obviamente nuestro mayor objetivo es que también llegue a beneficiar a todos los bolivianos, pequeños, medianos y gran productor. Muy bien, muchísimas gracias. El ingeniero Oscar Barriga, presidente de YPFB, nos acompañó esta mañana, y bueno, le deseamos todo lo mejor, porque ya estamos cerrando el 2017, a un mes ya de poder ingresar a un próximo año. Bueno, ya estamos en diciembre, y espero que en este mes estemos aquí en este set para dar nuevas noticias importantes. Para nosotros es muy importante esto, para YPFB es muy importante, y si es importante para YPFB también tiene que ser para la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero, por su tiempo y su amabilidad de venir a la revista El Lino. Gracias. Gracias, excelente día. Nosotros continuamos con más. Gracias. Gracias. Muy bien. Estamos listísimo, ¿o no? Listísimo. Me encanta de que hubieras hecho matambre hoy día. Te lo había dicho en alguna oportunidad. Exactamente. Y aprovechando, les voy a ir mostrando algo para que ustedes sepan, este matambre, este rapi, ¿dónde lo puedo o dónde lo conseguí? Mi querida Caterin, contale un poco. Lo conseguiste en hiper, Maxi, Benjamín, como todo lo delicioso que nosotros tenemos toda la mañana. ¿Qué carne más buena, realmente? Exactamente, Alexi, porque hiper, Maxi, tiene la mejor carne del país, mejores cortes y lo mejor de todo, el peso exacto, solo lo encuentra en hiper, Maxi. Visite cualquiera de las 19 sucursales que tienen en toda la ciudad y disfrute de comprar y ahorrar en hiper, Maxi. Ya sabe, mejores cortes y el peso exacto. Hay dos sucursales de hiper, Maxi. Hay hiper, Maxi, que da calambre por toda la ciudad. 16, si no me equivoco. Y eso significa que hay aceptación de la gente. Hay aceptación y le mando un saludo a todos. ¿Qué parte de la vaca es el matambre? El matambre o conocido, acuérdense que los cortes tienen nombres, son regionalismo. A mí me gusta, mejor que la gente pueda entender, que más que los nombres entiendan la función fisiológica o motriz del animal. ¿Por qué quiere decir eso? Cuando uno identifica, por ejemplo, el peseto, sería el moroco, sabe que pertenece al cuarto trasero, hace un poco más de ejercicio, entonces su tejido conectivo se desarrolla más, tiene más músculo, entonces una carne dura. Al saber que la carne dura, voy a elegir saber qué métodos de cocción hacer o qué técnica para ablandar. En este caso, el rapio o el matambre pertenece al diafragma, sería la panza de la vaca. Por eso tiene este tejido, que tiene la capacidad que cuando, aparte de tener cuatro estómagos las vacas, generan en su función de comer, se hinchan a veces y tiene esa capacidad de elasticidad o cuando quedan preñadas de sus terneritos. Entonces, por eso esa carne es el ácido. ¿Es el rapi? Es el rapi, sí, es un regionalismo, pero lo más interesante es que esto va a la parrilla. Ahora, ¿por qué tiene este color? Porque mientras la mañana hacíamos el desayuno, había dicho que estaba precocinando. Así es. Haciéndole una precocción. Es lo recomendable. Es lo recomendable. Es lo recomendable. ¿En una olla a presión o en una olla normal? En la ollita que tengan, inclusive hicimos alguna en el horno, siempre y cuando tenga líquido. Y en el líquido pueden usar leche, la leche actúa, el ácido láctico actúa derecho al tejido conectivo y lo ablanda también un poco. De hecho, una de mis comidas típicas favoritas es el rapi, el jugo. Mi suegra, mi suegra lo hace con leche igual. Bien, bien por la suegra. Y entonces, tenemos tres variantes y les quería mostrar una. En este sartén. ¿Qué te tenés en ese sartén? ¿Qué pusiste? Apenas un poquito de aceite. En vivo. Cocina en vivo. Un poquito de... De tocino. De pimentón, un poquito de tocino. Y lo que vamos a hacer en esa... Para saborizar, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer... Estoy manejando términos técnicos. Exactamente, Alexi. Va aprendiendo muy rápido. Sí. Y rápidamente vamos a hacer lo siguiente. Cebollitas. Ya, cebollas. Cortes. ¿Qué son las cebollas, verduras, tubérculos? La cebolla es una... No, no es un tubérculo. A ver, déjame... Ayer me dijeron. Es un bulbo. Un bulbo. Exactamente. Esa es la palabra. El bulbo, las papas y su derivado son tubérculos. Tubérculos. Hay raíces, hay rizomas, como el jengibre. Exactamente. Hay tallos. Oye, qué hermosa que es la naturaleza, ¿no? Es increíble. La verdad que sí, es muy sabia. Fantástico. ¿Sabe qué me gusta? ¿Sabe qué me gusta? Si yo te gusto y tú me gustas. ¡Epa! ¿Sabe qué me gusta pensar? Y lo hacía de muy chiquitito. Sí. La idea de aquel colonizador, aquel viajante que llegaba a las Américas y de golpe agarraba una chacha y ruta. Y descubría esta maravilla. O encontraba un locoró. Me encanta decirlo. Y decía que... Esa cosa... Qué fascinante. Y se querían llevar todo para mostrar estas maravillas que tenían, ¿no es cierto? Sí. Que nosotros disfrutamos gracias a Dios y a la naturaleza. Justamente por eso es un claro ejemplo. La páprica, que es el pimentón molido, es conocida en el mundo entero por los húngaros. Sin embargo, todas las variedades de ajíes son centroamericanos. El ají hizo que cambien la identidad de casi todas las cocinas del mundo porque después de la conquista, después que los productos viajaron del mundo, los productos americanos terminaron seduciendo tanto a las culturas gastronómicas de cada lugar que prácticamente perdieron su identidad, menos alguna centroamericana. Un alumno, nuestro querido niño. La historia en la cocina. Reconocer el origen de los productos te permite identificarlos, sentirte, empoderarte como tal. Exacto. Es muy importante valorizar. Y saber combinarlos también, ¿no? Sí, también. Pero para mí me parece muy importante el valor porque uno tiene un sentimiento, un valor agregado cuando lo trabaja. Por ejemplo, saber la cantidad de papas que tiene todo el altiplano. Bolivia tiene cosas fascinantes, muy buenas. Productos únicos en el mundo. Exactamente, únicos. Tal cual, como nuestro chachairú que acababa. No, anoche me comí kilos de chachairú. Epa, cuidado, ¿no? También único en el mundo, un programa que se llama La Revista al Día, único en el mundo también. La cocina del día. Éxale. El único programa con un churrajete en vivo. Roquefort, ruzarela, eh... Probolón. No, no me sale. Este, ay... ¿Criollo? Este, no, no me sale. ¿Bonlet? Bonlet. Y sardo. Qué bien sardo. Es un quesero este. Papi, yo como queso a todo dar. Lo sé, soy testigo porque lo tengo que esconder a este. Escúchame, venga. Los, eh... Cuatro quesos estás utilizando, venga. Es súper versátil porque se le puede poner arriba, por cierto, a la pizza, si es matambre. Claro, sí, señora. Es bien versátil, ¿no? Mirá eso, Alexis. Epa. Eso, para mí eso... Preparando el babero. Los demás son cuentos. Que no tenga queso, no sirve. Para mí. Esto es una locura. Y mientras podemos ir viendo, tenemos unos tomatitos cherry que va a tener otra cubierta. A ver, a ver. Tres colores de pimentones. Eso es rápido porque, miren, ya prácticamente está sellado. O sea, aquí la parrilla solo la usamos para sellar. Sellar, terminar de fundir. Mirá eso. ¡Wow! ¡Qué rico! Entonces, acá esto se va a empezar a fundir. Y el que más te gusta, Alexis, ¿cuál te gusta de los tres? Para que vaya de cuatro quesos. A ver, a ver. ¿Cuál te gusta de los otros dos? Pongámosle el número. Para hacerle el de tomatitos. Uno, dos, tres. Me gusta más este. Sabía. Ok, ese va a ser entonces de cuatro quesos. ¿Buena elección o no? Muy buena elección. Bien. Aquí tienes que esperar que el queso se derrita en tu sartén o no. No es necesario, pero es mejor para que se fundan los cuatro. Ok, y se mezclan. Exactamente. ¿Es un matambre de cuatro quesos? Es un matambre de cuatro quesos. Mamiga, la vende leche. La vende queso. La vende queso. Vuelves ahí. Listo. Por el otro lado, entonces. A ver. O sea, tenés tres matambres. El primero lo vas a hacer de cuatro quesos. Sí, señor. El segundo, ¿de qué? Benjamín Álvarez. De pimentones asados. Pimentones asados. Voy con esto así, así y así. Chequear, chequear, chequear. Vamos a ponerle dos para que quede más firme. Acá, ¿sabes? De pimentones. Y esto no va a ir ahí. Si no, voy a bajar un poquito esto acá. Para que se deshagan un poquito antes de que tuestes, ¿no? Para que no, para que la temperatura no sea tan alta. Me voy a las brasas del costado. Se llama rescoldo. Yo sé para qué es eso. A ver. Para que la piel se queme. Exactamente. Una vez está negro. Este es un alumnazo, loco. Hay que sacar la cáscara. Exactamente. Una vez se saca la cáscara. No, no, no. Él aprende también. La carne del pimento se la pica. Exactamente. La criatura y no fue más. Exactamente. ¿Te gusta la parrilla, Alexis? Me encanta la parrilla. Comerla, no cocinarla. ¿No te gusta cocinar? No, papi. Pero sabía que todos sabemos cocinar. Todos podemos cocinar. Sí será o no. Cualquiera puede cocinar, diría Ratatouille. Ya. Y es un dicho de cierto. Pero es cierto o es una fantasía o es muy logra. Mire, ¿sabe por qué es cierto? ¿Por qué? Por nuestra propia naturaleza, nosotros sabemos cocinar nada más que no lo necesitamos. Pero imagínate perderte en el medio de un bosque, una selva, en el Beni, con una mochila, con una latita de atún, unas galletitas los primeros días. ¡Ay, qué bonito el paisaje! Un mango y se come. Todos terminamos chef, claro. Exactamente, la necesidad te lleva a los instintos más naturales, vas a prender fuego aunque sea con las cabezas, vas a aprender a cazar, a pescar, a probar diferentes alimentos que conozca o no conozca, pero te moviliza a hacer algo. Pero no lo hacemos acá porque, bueno, en la sociedad que vivimos y en la forma, llama por teléfono y te pedí un pollito. Muy bien. Estamos súper atentos, entonces, ¿cómo van a quedar esos deliciosos matambres a la parrilla? Ya, y bueno, nos quedamos aquí, te vamos a ayudar un poquito, Benja, y enseguida volvemos con más. Totalmente, no vamos a ayudar. No queda mucho, ¿eh? No se va. No, 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 sí. Yo no te ayudo, Benja, me quedo a mirar, ¿ya? ¿Puede ser? ¿Te sirvo mirando? Siempre. Acá es bienvenido, está la puerta. Ya volvemos aquí en la cocina del día, en esta jornada lluviosa. Tome en cuenta, saque paraguas, saque chulo, porque está lloviendo. Botas de goma. Anonymous. Ben, 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 Ben. Mirando el sector de la cocina. Fue auspicio. Muchas gracias. Hoy, de manera oficial, los estudiantes ya están de vacaciones. Juan Carlos González, nos vamos a ir con usted en directo hasta el Coliseo de la Villa, primero de mayo. Lo veo ahí rodeado de niños, de alumnos. ¿Qué planes para estas vacaciones? Cuéntenos. Así es, Nicolás, así es, chicos. Les comentamos que nos trasladamos hasta aquí, hasta el Coliseo de la Villa, primero de mayo. Hoy es viernes, churra gente, también viernes de show de goles, pero vamos a hacer algo diferente. Queremos mostrar a los chicos que ya están de vacaciones. Por favor, quiero saludarlos aquí. ¿Cómo están, chicos? ¡Buenos días! Es espectacular, los chicos están con las pilas bien puestas, con la energía. Nosotros vamos a vivir cómo van a comenzar sus vacaciones. Y lo van a ver aquí en la revista El Día de Bolivisión. ¡Buenos días! Y es que no hay otro lugar. Profe, por favor, podemos empezar a hacer una demostración. Todos a sus lugares. Estamos aquí con el subalcalde que nos va a ir contando, subalcalde, cómo está. Buenos días. Realmente espectacular ver todos estos niños, estos chicos, que ya van a empezar a vivir lo que es sus vacaciones y fomentando el deporte. ¿Qué mejor? Bueno, muy buenos días. Nosotros no cumpliendo con todos los planes y programas que nos trazamos durante todo el año, no para cumplir las órdenes de nuestro alcalde, la presidenta del consejo. Y es que ya estamos ahora, como los niños ya están en vacaciones, estamos haciendo deporte ya con ellos. Vamos a pasar todas estas vacaciones, vamos a estar con fútbol, fútbol sala, bánkerbol y voleibol. Perfecto. Entonces, ¿y esto es de forma gratuita, no, subalcalde? Todo lo que hace el gobierno municipal para la sociedad, para los niños, para la juventud, es totalmente gratuita. La invitación entonces para todos los padres de familia de aquí en la Villa Primero Mayor que nos están viendo en este momento. Queridos papás, mamás, pueden traer a sus niños aquí al Coliseo de la Villa, aquí con el profesor Jimmy, para que ellos pasen las vacaciones divirtiéndose, haciendo deporte. Perfecto. Y quiero hacer una demostración a ver de las niñas. Profe, podemos poner tres niñas aquí que tiren al aro, por favor, para mostrar a la gente las tres niñas aquí las mejores. ¿Dónde están? Las Michael Jordan. Espectacular. Por este lado también está demostración de fútbol. Pero yo le voy a hacer un reto, le voy a hacer un reto aquí al profesor Jimmy, a su alcalde, a ver si se anima. Profe, véngase por este ladito, por favor, usted. Véngase por este lado el profe Jimmy, siempre tan amable con nosotros, su alcalde. Yo quiero hacer un reto aquí con el profesor. Los tres, a ver si se anima. Vamos a hacer técnicas de un solo saque, a ver quién hace más técnicas. ¿Se anima? ¿Se anima, profesor? Una pelota, una pelota, una pelota, una pelota, chicos. Vamos a hacer el reto aquí, Nicole, nosotros representando a la revista de Bolivisión, el su alcalde. Y aquí el profesor, le vamos a dar aquí, no, por jerarquía, ¿no? Por jerarquía, por jerarquía de su alcalde. De un saque aquí a la cámara, su alcalde. Chicos, por favor, a ver, miren el apoyo. Vamos, su alcalde, de un saque. Un, dos. Chao, su alcalde. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bravo, bravo, los aplausos para su alcalde. Bien, bien, nueve, nueve. Por este ladito, pásenme la pelota. El profesor, el profesor tiene que ser Hitchi, me imagino, ¿no? El profesor, bro, así que vamos, de un saque. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 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 vamos. Me toca, chicos, un aplauso para el profesor, por favor, un aplauso para el profesor. ¿Dónde está mi barra? ¿Dónde está mi barra? Esa es mi barra. La mamá de familia, ¿dónde está mi barra? ¿Dónde está la mamá? Ahí, enfocame a la madre, enfocame a la madre. ¿Dónde está mi admiradora? Ahí está mi admiradora, ahí está mi admiradora. Ahora sí, me toca. Vamos, señores, agarrame aquí los teléfonos. Alvarito, mi colaborador. Espacio, por favor. Espacio, porque voy a terminar con una chilena. Voy a terminar con una chilena. Marquero allá. Vamos. Dos, nueve hizo el subalcalde, siete hizo el profesor. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, Juan Carlos González. Ahí está la barra de los niños. Bueno, profe, la mensaje de mente. No, yo, para no hacerlos quedar mal, no me porté. Queríamos que gane usted. ¿Querían que gane? Ah, sí. Porque estábamos amigos. Exactamente. Perfecto, un aplauso para todos los chicos. Entonces, Nicole, nosotros nos quedamos aquí divirtiéndonos, pasándola bien, iniciando las vacaciones de todos los pequeños de la Villa. Primero de Mayo, una de las ciudadanas más populosas y espectaculares de Santa Cruz de la Sierra. ¡Saludos, chicos! Se nota, se nota que la está pasando muy bien. Y es que la alegría que transmiten estos niños, sin duda, es emocionante. Ya están de vacaciones y le agradezco a ustedes por este hermoso contacto. Nosotros vamos a continuar con más. Estamos aquí en la Revista El Día. Muy bien, arrancó diciembre. Arrancó el mes de la Navidad, el mes del perdón, el mes de Adviento, el tiempo de Adviento. Y estamos con chicos que ya están listos para recibir este mes. Estoy aquí con Rubén Quiroz, responsable de la Fundación Mi Casa. Y miren ustedes, todos estos hermosos niños. Saludemos a la cámara. A ver, levanten la mano, chicos. Van a venir a cantar y a ponerle ritmo a la mañana. Rubén, ¿cómo le va? Rubén Quiroz, responsable de la Fundación Mi Casa. Muy buenos días. Estamos nuevamente contentos, alegres por invitarnos acá a todos los niños de la Fundación. Queremos iniciar este primero de diciembre con este ritmo que es Saya de aquí de Bolivia. Que los niños, aquí tenemos nuestro coro que han ensayado. Todos los instrumentos musicales también con nuestro profesor. Y todos los niños de la Fundación Mi Casa. Hoy trabajamos solo con 70 niños. Ahora estamos construyendo un ambiente más para 200 niños. Invitamos a alguien que quiera apoyarnos, ayudar con cemento, ripio, ladrillo. Puede ir a la Fundación Mi Casa, que es en el barrio Piennan. Son el Plan 3000, el barrio El Gallito. Nosotros estamos trabajando ya, somos 11 años que vamos trabajando con este trabajo. Y nosotros ya vamos a también elaborar una rifa para beneficio. Alguien que quiera puede entrar a nuestro Facebook, Fundación Mi Casa Bolivia. ¿Algún número de teléfono, Rubén, para que la gente que quiera colaborar en este mes importante pueda hacerlo? En el 773-55034, es mi número celular. O en el Facebook, Fundación Mi Casa, con este mismo logo. Puede entrar y decir, no tengo yo una ropa, tengo víveres, tengo calzado, tengo colchas, sábana, servicios. Nosotros todos tienen allá la Fundación Mi Casa. Nosotros pueden ir a su domicilio a recoger. O grupos que quieren ir a visitar, compartir con nuestros niños que son educados, responsables y estudiosos. Bien, chicos, por favor, para empezar a cantar, ¿quién me puede decir el significado de la Navidad? Ah, muy bien, ahí está. Hola, ¿cuál es su nombre, papá? Alexander. Alexander, yo me llamo Alexis, chocala, toca yo. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Amor. Amor. A ver, otro muchacho por acá. Hola, papá. ¿Cuál es tu nombre? Efraín. Efraín, ¿cuál es el significado de la Navidad? Bien, ahí están los chicos. Se puso nervioso, Efraín. Cuando estábamos detrás de cámara, hablaba hasta por los codos, Rubén. Le vamos a dejar el micrófono, el escenario para ellos, porque vamos a tocar una canción. Un millancico, al ritmo de las hayas, ¿sí? Exactamente, exactamente. El escenario para ellos, Fundación Mi Casa, arrancando el mes de diciembre. Un millán, ¿cuál es el significado de la Navidad? Un millán, ¿cuál es el significado de la Navidad? Un millán, ¿cuál es el significado de la Navidad? Bailen las hayas, gocen la fiesta, que nació Jesús. Todos unidos, muy contentos, lleva la Navidad. ¡Gracias! Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Salvador. Ya, 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 ya nació Jesús, el Rey, el Sol, el Salvador. Llegarán la vida, con beso ya vamos a celebrar. De la noche de luz, de la noche buena, vengan a cantar. Báilen los águagos en la fiesta, con beso Jesús, todos unidos y muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!